Vamos a vapor Ozuna Cuando salgo no quiero llegar Tú tienes algo que me hace delirar Yo no sé El baile lo mezclo con el alcohol El negro le da fuego del calor Dime si es mejor Si no vamos a vapor Dale mami, baila mal El ritmo tú lo traes Llevo un par de tragos extraes Me gustan de tu side Dale mami, baila mal El ritmo tú lo traes Llevo un par de tragos extraes Me gustan de tu side Four million dollars on the whip, no lie Cuando salgo no quiero llegar Tú tienes algo que me hace delirar Yo no sé El baile lo mezclo con el alcohol El negro le da fuego del calor Dime si es mejor Si no vamos a vapor Dale mami, baila mal El ritmo tú lo traes Llevo un par de tragos extraes Me gustan de tu side Dale mami, baila mal El ritmo tú lo traes Llevo un par de tragos extraes Me gustan de tu side Me gustan de tu side Four million dollars on the whip, no lie Cuando salgo no quiero llegar Tú tienes algo que me hace delirar Yo no sé El baile lo mezclo con el alcohol El negro le da fuego del calor Dime si es mejor Si no vamos a vapor Dale mami, baila mal El ritmo tú lo traes Llevo un par de tragos extraes Me gustan de tu side Dale mami, baila mal El ritmo tú lo traes Llevo un par de tragos extraes Me gustan de tu side Four million dollars on the whip, no lie Cuando salgo no quiero llegar Tú tienes algo que me hace delirar Yo no sé El baile lo mezclo con el alcohol El negro le da fuego del calor Dime si es mejor Si no vamos a vapor Dale mami, baila mal El ritmo tú lo traes Llevo un par de tragos extraes Me gustan de tu side Dale mami, baila mal El ritmo tú lo traes Llevo un par de tragos extraes Me gustan de tu side Four million dollars on the whip, no lie Stand up my shorty when a bitch like mine Only tonight